En esta nueva infraestructura se va a invertir más de 500 millones de pesos para que este sea el verdadero centro de Santo Domingo Oeste y esta obra que estamos dando el primer Picasso hoy va a ser un espacio con muchísimas opciones que se va a transformar para empujar y dinamizar la zona y conectar la zona con otras áreas y que sea todo un litoral de esparcimiento marino con una longitud de 4.3 kilómetros del litoral y más de 237 mil metros cuadrados de parque natural comprendiendo la construcción de 10 áreas de estacionamiento donde las familias de Santo Domingo Oeste y de todas las áreas circundantes puedan venir aquí a disfrutar con tranquilidad, con seguridad con todo ese aire limpio que viene desde el Mar Caribe y dentro de esta intervención se ampliarán las aceras a 6.5 metros de ancho para así poder comprender la ciclovía a todo lo largo del litoral en la mañana de hoy damos el primer Picasso de este malecón de 4.3 kilómetros 234 mil 333 metros cuadrados de parque natural una de las zonas de esparcimiento y recreación más importantes que tiene este municipio esta obra va a ser un ícono del progreso, el desarrollo y el inicio del turismo en la provincia de Santo Domingo Oeste conecta y esto es muy importante con el aeropuerto conecta con el distrito nacional al frente conecta por la avenida 26 de enero justo con el parque del este conecta con el anfiteatro Luisito Martí un anfiteatro para 6 mil personas en el medio de nuestra ciudad conecta con la parada de la cultura conecta con la plaza Juan Pablo Duarte todos estos puntos se pueden visitar caminando a pie desde aquí cualquier tarde es un gran impacto el que tendrá para Santo Domingo Oeste y para todo el país la recuperación y puesta en servicio con buena calidad de este malecón de la avenida España que ya es el más visitado del país las transformaciones más importantes son aquellas que impactan en el día a día de la gente no necesariamente las que tienen una mayor inversión sino las que impactan en mucha gente las que hacen la vida de la gente más cómoda o que le da opciones que le ayudan a la calidad de vida que mejoran sus oportunidades en este gobierno invertimos reactivamos generamos empleos y cambiamos la imagen del país y de sus ciudades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!